...el gran poder que el pueblo de Tabasco nos otorgó en las urnas, aseveró Arturo Núñez Jiménez momentos después de recibir por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco la constancia que lo acredita como gobernador electo de la entidad. Momentos después de la sesión en el órgano electoral, el próximo mandatario estatal se encaminó a un templete instalado en la esquina de las calles Gregorio Méndez y Eusebio Castillo, desde donde dedicó el triunfo a todo el pueblo de Tabasco, pero también a todos aquellos que junto a Andrés Manuel López Obrador iniciaron el movimiento democrático. Esta confianza que han depositado en nosotros será para servirle a los tabasqueños, no para fallarles, aseveró Arturo Núñez al precisar que ha culminado una parte de la lucha de quienes en 1988 empezaron una gran lucha con el objetivo de heredar un mejor Estado a las generaciones venideras. Al respecto, señaló que dispone de cinco meses y tres semanas para preparar el arribo a la gubernatura, y de esa manera, con el apoyo de los alcaldes electos, integrantes de los tres partidos de la coalición, y sobre todo con los diputados locales, vamos a poder reformar la Constitución de Tabasco cuando se requiera, para bien de la entidad. Asimismo, adelantó que este lunes parte a la Ciudad de México a sumarse al equipo jurídico de la defensa del voto de Andrés Manuel López Obrador, el cual está preparando la impugnación de la elección de presidente de la República. Todo mi conocimiento y experiencia electoral de muchos años estará al servicio de ese proyecto, sostuvo. Ante cientos de personas que se dieron cita en el lugar, agradeció a su esposa Marta Lilia López Aguilera y toda su familia, así como a su equipo de campaña, César Raúl Ojeda Subieta, José Frías Serino y a los integrantes de la Asociación Civil José María Pino Suárez por el apoyo de todos estos años de lucha partidista. Vamos a escribir todos una nueva página en la historia del Estado, nueva, diferente y mejor que la que estamos dejando atrás, aseguró al dar a conocer que dentro de las primeras tareas que habrá de emprender cuando tome posesión como gobernador será la de devolver la seguridad en tres principales ámbitos a los tabasqueños. Nos encargaremos de que los ciudadanos cuenten con empleo y de que el campo retome el auge de antaño, así como de que dejen de sufrir por las inundaciones y la delincuencia, manifestó el gobernador electo de Tabasco, quien llamó a no desperdiciar el voto democrático que lo llevó a la gubernatura. Acompañado por los dirigentes de los tres partidos de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco que lo llevó al poder PRD, PT y Movimiento Ciudadano, Arturo Núñez afirmó que en su gobierno no vamos a cometer los errores de quienes lo tuvieron pero lo desperdiciaron miserablemente. De ahora en adelante, dijo, quienes fuimos oposición debemos aprender a ser gobierno, y quienes detentaron el poder durante 83 años, deben aprender a ser oposición. En ese sentido, expresó su respeto por los más de 400.000 tabasqueños que votaron por el candidato del PRI, y afirmó que con trabajo, un estilo diferente y apego a la ley se ganará su confianza. Finalmente, Arturo Núñez aseveró que por encima de las diferencias legítimas que tengamos, unos y otros amamos a Tabasco y por nuestro estado trabajaremos juntos, y anunció que en los próximos días efectuará un recorrido de agradecimiento por todo el estado.